Son las 11 de la noche. Dos jóvenes están sentados en un banco de un parque de Villaverde. Según varios testigos, otro chico llega y sin mediar palabra dispara contra ellos y se da a la fuga. La primera víctima de 21 años está grave por un impacto de bala en el abdomen. Presentaba herida por arma de fuego y ha sido trasladado en estado grave al hospital 12 de octubre. Dos disparos en el pecho acaban con la vida del otro chico de 15 años. Hemos realizado maniobras de resucitación cardiopulmonar durante 35 minutos y finalmente solamente hemos podido confirmar el fallecimiento. Es tal el impacto emocional de la situación que la psicóloga tiene que atender a familiares y también a testigos. Ahora la policía investiga lo ocurrido y no descarta que sea una venganza entre bandas latinas. Y de ser así, el joven de 15 años sería la séptima víctima mortal en 2022 por reyertas entre pandilleros, tres de ellos menores de edad. ¡Gracias!